Son denominados como embajadores de nuestra cumbia Orgullo de nuestras raíces Nuestro arte Nuestro talento nacional Hoy me dejas y me dices que nunca me amaste Los genios ¡Sí! ¡Los genios! De Carlos Alarcón Este martes 28 de julio Por primera vez celebran su aniversario en Lima Yo te quería, porquería Yo te lo dije corazón mío, por favor ¡Los genios! Junto a los mejores artistas en el Coliseo Internacional 1 Yo no soy juguete de nadie Ocho años llevando los colores de nuestra bandera Por todo el mundo Te vas a arrepentir ¡Los genios! Este martes 28 Martes 28 de julio En el Coliseo Internacional 1 Garantiza Mundo Music Y D&D Producciones